Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli? ¿Del instituto? Fui a su apartamento. Y al llegar... ¿Luis? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¿Qué? Empezó a sonreírme. Damas y caballeros, Skye Riley. Estás inmersa en una gran gira mundial. ¿Estás bien? No paro de ver esa cara por todas partes. Esa cosa es un parásito. Presenciaste una muerte, ahora se ha aferrado a ti. 9-1-1. ¿Cuál es su emergencia? ¡No! He seguido el rastro de muertes hasta ti. Nadie ha sobrevivido más de una semana. Skye, cármate. ¡No! Y vuelve a salir ahí. No, no permitiré que esa cosa... ...me utilice. ¿Cómo lo detenemos? Primero hay que matarte a ti. ¿Qué? ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Cueste lo que cueste! ¡Tú no tienes el control! ¡Yo sí! Necesito detenerlo. Pero no sé cómo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.